Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si no me conoces soy tu amigo pinceladas, espero que hoy viernes te tomes quizás el sábado o el domingo para pasarlo con tu familia de verdad que esos son los momentos que vale la pena después de una jornada de trabajo fuerte pasar un tiempito con la familia, eso lo anima a uno a seguir adelante y recarga esas energías positivas así que te deseo lo mejor este fin de semana, hoy fíjense el fondo que tengo, más o menos lo que viene al juego algunas naves espaciales que van a tener efectos, habilidades y bueno un sinfín de cosas que pueden venir en el futuro hoy te voy a compartir oficialmente la información con estadísticas de todo esto que va a venir con las naves espaciales del soporte orbital para que vayas viendo que trae el juego, ayer mucha gente opinó que le gusta, que no le gusta y bueno estaba leyendo para poder pasar como una idea general de lo que opina la audiencia del canal a los que trabajan con Picsonic bueno gente, vamos a comenzar con esta partecita, se viene un arma nueva de corto alcance con efecto DOT, ahí está la información el alcance va a ser de 300 metros, un arma que me hace pensar que funciona muy similar a la Steam en la dinámica de trabajo del arma porque tiene una recarga de 3 segundos, acuérdense que todo esto es oficial pero puede cambiar después del test server estas son las estadísticas más o menos y este es el diseño que tiene, bastante llamativo a mi parecer un color bastante bonito, digamos que va a lanzar un ácido, un ácido aquí, un líquido eso hasta el momento no lo había visto visualmente, tengo como que el hype de ver como es esa animación te va a escupir o no sé qué va a hacer, va a lanzar un líquido, no sé qué va a hacer el arma pero bueno, digamos que es lo que viene oficialmente en este test server las estadísticas que les voy a mostrar son totalmente oficiales y bueno realmente quiero compartirlas para que ustedes sepan cómo ya funciona todo esto del daño de zona, escudos por zona, etc. fíjense, acá dice más o menos que estas naves espaciales se van a comunicar con nuestros robots a través de un transmisor especial, más o menos esa es la historia que nos están contando allí para que nosotros podamos tener un tipo de soporte, un tipo de soporte oficialmente vamos a tener dos naves espaciales para poder testear estas naves espaciales van a funcionar prácticamente como funciona un drone para que ustedes tengan en su mente, vamos a tener un drone volando al lado del robot y vamos a tener un mega drone o una nave espacial dándonos soporte desde el espacio la primera que pienso que es la que hemos estado probando se llama Monarch, va a lanzar un rayo láser y fíjense esto, que no sé si ese daño va a poder ser aumentado pero el daño que va a tener en este tercero es de 55 55k la cobertura del área va a ser de 54 metros y la preparación es de 4 segundos ¿qué es eso de la preparación? es decir que la habilidad no va a caer de forma inmediata sino que se va a activar como una luz o algo al objetivo ejemplo, yo le lanzo esa habilidad de la nave espacial a un enemigo lo marco y 4 segundos es lo que va a tardar la nave espacial en lanzar el ataque en esos 4 segundos vamos a poder activar Face Shift si, cositas así por el estilo no sé si esto va a activar los escudos de los drones porque ustedes saben que uno medio toca a alguien y se activan los escudos así que bueno, vamos a ver cuando llegue todo esto al servidor porque es la única forma de testear todo esto de verdad a mí el test server últimamente no me está convenciendo mucho porque no tenemos todo lo que debíamos de tener para testear ok, la otra nave se llama Mantis esta va a ser totalmente distinta nos va a dar soporte de sanación fíjense que nos va a dar bastante, bastante habilidades al mismo tiempo la activación de un escudo AEGIS y nos va a ayudar a recuperar durabilidad 16K en un área de cobertura de 50 metros es decir, te va a dar la habilidad a ti y a los que estén al lado tuyo bastante complicado en el futuro yo aspiro que el juego no vaya a dejar que esto se active múltiples veces en batalla máximo dos diría yo o una sería algo de soporte pero bueno, no tengo idea esto que se llama torretas oficialmente son como ítems o son como estructuras que se las vamos a poder colocar a nuestras naves para tener más habilidades sí, yo supongo que las naves van a tener un espacio predeterminado ejemplo, vas a poder instalar dos torretas tres, cuatro, no sé cuántas pero me imagino que va a funcionar así déjame en los comentarios cómo te imaginas que va a funcionar todo esto que te estoy contando y si te gusta este video, esta información dale like o dale dislike que eso también ayuda ok, vamos a tener estas que son tipo efectos, tipo habilidades acá hay una pequeña equivocación pero yo se las voy a compartir así porque tal cual me las compartieron para que ustedes vean vamos a tener este que se llama cañón de objetivo va a dañar un objetivo en específico y va a causar esto de daño también va a tener un tiempo como de preparación para lanzar esta habilidad 3 segundos ok esta que está acá es la que yo digo que tiene como cierta cosa que no va igual porque es un cañón láser pero aquí dice reparar aquí lo dice yo me imagino que es un error de escritura de los community o de la gente que nos pasó esto pero bueno yo pienso que esto te va a causar daño te va a causar daño porque aquí me lo dice 25k de daño 25k de daño y el área de cobertura va a ser de 50 50 metros es decir que vas a poder lastimar a un objetivo y a los que están al lado interesante esto para cuando haya un charanga con un Demeter le vas a poder causar daño al charanga y también al Demeter que esté abajo ok estación de reparación esta si tiene que ver por el nombre tiene que ver con sanación y nos va a ayudar a los aliados fíjense durante 5 segundos a recuperar 20% de durabilidad interesante gente todo esto a mi me parece interesante lo que yo no sé es cuánto va a costar y cómo se va a activar cómo se va a producir esas son las cosas que quizás nos sorprendamos ok este otro sistema va a activar un escudo aegis si aquí lo dice y va a ser de 30k de durabilidad esto va a ser casi de forma inmediata activas y te llega ese escudo un segundo es casi que de forma inmediata si acuérdense que eso es para tu propio robot y esta si es una estación de sanación fíjense que te va a sanar bastante bastante gente bastante 50k es muchísimo me imagino que esto esto te puede ayudar muchísimo con un tanque de verdad no sé si esto se va a poder activar con los titanes o sea que tú tengas un titán arthur y puedas activar esto no lo sé gente pero me imagino que el daño si se lo puedes hacer en contra de un titán ok aquí dice que va a poder restaurar una gran cantidad de durabilidad ok y el último el último ítem o toretta es esta se llama aegis es como que supongo que es como un círculo de escudo si como que vas a activar un escudo bueno digamos que va a ser un apoyo avanzado de un escudo de energía y te va a dar 42k de durabilidad de ese escudo va a llegarte la ayuda en 3 segundos y el área de cobertura es de 50 metros o sea muy cerca de ti ok gente espero que esta información les parezca ya bastante más puntual de lo que va a venir en el test server de lo que vamos a poder disfrutar en el futuro y bueno digamos que ya es lo que hay hay que hay que ir viendo cómo adaptarse a todo esto gente como yo ya les decía una parte de mí entiende que el juego tenga que sacar cosas nuevas pero la otra parte de mí pues está como triste porque sé que esto va a causar bastante desbalance bueno gente espero que todo esto sea fácil de conseguir sea bastante fácil de activar y no nos cueste poder comprar las cosas buenas así que sea muy costoso y muy difícil bueno gente se les quede bastante de verdad que les deseo lo mejor pasen un día con la familia que eso es mucha pero mucha ayuda para nosotros como seres humanos bye bye y Gracias por ver el video.